Noel Vigentensa nos acompaña. Muchísimas gracias amigo, bienvenido a nuestra transmisión. Ante todo, ¿cómo te sientes? Estuvimos al tanto del accidente y te vemos bien junto a tu familia, que es lo principal. Muchas gracias a ustedes y al pueblo Matancero por tanto apoyo. Yo no sabía que me querían tanto, yo no sabía que me querían tanto. Bueno, en cuanto a mí me siento bastante bien, me estoy recuperando en el equipo, entrenando, porque en casa no iba a hacer nada. Mi familia está bien, mi madre, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, aquí estamos peleando para enfrentar los plebios. Qué bien, cuando se habla de post-temporada y la afición cubana se refiere al equipo de Matanzas, uno de los tres nombres que más se menciona es el de Noel Vigentensa. O sea, la Matanza de Noel Vigentensa, de Eduardo Blanco, de figuras que son claves, que inspiran en post-temporada. Escuchamos a Roilán Averoff y te agradecía el apoyo, lo que significa tenerte en el equipo por lo que transmites. ¿Cómo vives este momento? Háblame de lo que significa para ti como atleta la post-temporada, ese momento grande de la serie. Bueno, en realidad lo más importante es el equipo, ¿no? Y yo me entrego al 120% del equipo. Yo tomo los plebios como una fiesta, pero es otra adrenalina lo que se vive. Porque entonces, a estadio lleno la concentración es más, tú debes estar casi que al salto para que la cosa te salga bien. Y nada, tratando de apoyar a los muchachos jóvenes para que se enfrenten, desde ahora darle consejo para que se enfrenten a cómo deben enfrentarse a los plebios. Que los plebios hay que estar relajados, tranquilos, muy enfocados, viendo el trabajo de los compañeros, apoyándolos, que apoyando a tus compañeros también ya estás preparando tu trabajo. Y nada, listo, listo. Y muy emocionado que sea con Granma. Creo que Granma es una excelente afición. Ayer en las redes sociales mías le pedí a la afición granmense que llenaran el estadio como siempre, que vamos a brindar un bonito espectáculo. Qué bien, que te admires muchísimo. Recordemos lo que lograste con Granma. Incluso trabajando aquí en el Victoria de Girón, con una sonrisa similar a la que presentas ahora. Bueno, soy hijo adoptivo de Granma, pero de siempre le he tenido un cariño muy especial, muy especial al pueblo granmense. Siempre he logrado grandes cosas en el terreno, pero la afición fuera del terreno me quiere muchísimo también en Granma. Me hacen mucho, como se dice, muchas maldades. Me dejan a cenar días de juego de béisbol. Entonces me dan comida fuerte para que el estómago se me ponga un poco ojo de béisbol, ¿no? Pero bueno, nada, nada. Muy contento, muy contento. Muy agradecido también por el pueblo granmense que en estos días difíciles del accidente también me han estado apoyando. Y nada, y loco porque empiezo los plebados. ¿Y a los matanceros? Bueno, los matanceros, ¿qué decirle a los matanceros? Los matanceros están en mi corazón. Siempre los tengo presentes. Un apoyo incondicional, incondicional a toda hora. No me han dejado descansar, como aquel quien dice. Y nada, aquí estamos. Aquí estamos ya entrenando fuerte ya. Y ahora con la incorporación del caballo de nosotros que hiciera, creo que la pelea está pareja.